¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Sean bienvenidos a un video nuevo del canal. En esta ocasión estoy con José R. Jesús, que nos va a compartir un proyecto educativo, cultural e indígena. Él se encuentra en Michoacán. De hecho, ahorita él está ahí en su escuela, en la Universidad Pedagógica Nacional de esa sede. Y nos va a hablar acerca de este proyecto. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí José. Contento de que nos presentes a este proyecto que has estado trabajando. Primero quisiera que nos comentaras, José, alguna presentación o una introducción de ti. O sea, ¿qué estás estudiando? ¿En qué escuela? Todo eso. Pues iniciando, pues vamos por el nombre. Mi nombre completo es José de Jesús Márquez Rojas. Soy de la comunidad indígena de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán. De hecho, ahorita estoy estudiando la carrera, la licenciatura en pedagogía. Y pues sería como que la formación que estoy llevando ahorita. ¿En qué semestre estás? Estoy en cuarto semestre. Cuarto semestre. Oye, ¿de cuántos semestres? Según yo creo que son de ocho semestres o nueve. No recuerdo bien el dato. O sea, vas más o menos a la mitad, ¿no? Sí, sería la mitad. Justo la mitad es ahorita. Oye, José, háblanos un poquito acerca de este proyecto educativo cultural indígena que estás trabajando. Pues vamos a iniciar por, digamos, por cómo surgió, de cómo inició toda esta propuesta, para darle como seguimiento y ya después vamos a presentar como las diapositivas que tenemos preparadas ahí. Pues este proyecto surge como, digamos, solución a una problemática que me pasó a mí y que no quiero que le pase a las demás personas, ¿no? El hecho de no tener como esa orientación vocacional o ese conocimiento de diversas áreas. Surge años de universidad, bueno, cuatro años de universidad. Me propongo la meta de ayudar a mi gente a través de qué? A través de pláticas, a través de charlas, a través de diálogo. Pero dentro de las escuelas indígenas, que serían, por ejemplo, las de nivel básico, que sean primarias y secundarias. Y más que nada como para tratar de orientar a los jóvenes, orientar a los niños, para que fueran viendo más o menos como cuáles habilidades ellos tienen y cómo podrían desarrollarles mejor para en un futuro poder escoger una carrera de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus habilidades también, claro, y a sus gustos. Empecé a dar pláticas a los maestros ahí en la primaria en la que estaba, en la que estudié más bien, de la que fui, soy ex alumno. Los maestros como que lo tomaron al principio bien, pero ya después como que conforme pasaba el tiempo como que lo vieron como algo repetitivo, algo que no tenía futuro dentro de ese contexto indígena. De hecho, hubo una situación en la que un maestro le comentó a sus compañeros pero si esto no lo enseñan en el magisterio, o sea. Y yo ahí sí respondí y dije, pues, entonces, ¿por qué no lo están aplicando? Si ya tienen esos conocimientos, deberían estarlos aplicando ya. Dejé el proyecto durante aproximadamente casi un año por esa cuestión. Después quise retomarlo, me dirigí con el director, el cual como que vi muy poco interés de su parte, o sea, como que no le veía futuro al proyecto. Es cuando yo decido, en vez de empezar a aplicarlo a escuelas, o sea, a una institución, formar una organización o un espacio donde se podía implementar como esas pláticas, esas charlas, esas actividades que fomentaran, o sea, ese desarrollo integral de las personas. Después de eso me invitan a dar una conferencia de educación o a dar un taller de educación en una comunidad que se llama Comachén, por parte de la biblioteca ambulante de Comachén. Yo voy y me da mucho gusto el hecho de ver que había ese espacio de interacción entre niños, algunos jóvenes, o sea, pocos jóvenes, pero la mayoría eran niños, que iban allá a comer, a jugar, a divertirse, a leer, a participar en las actividades que se brindaban en ese espacio. Y dije, ¿por qué no llevar algo así, pero ya esté encaminado, no sé, a mi comunidad, y que no fuera una biblioteca ambulante en sí, sino que fuera una biblioteca ya establecida en un solo lugar? De hecho, ahí sí tienen la biblioteca estable en su espacio, pero más que nada se enfoca en comunitaria de ir visitando comunidades, en ir fomentando la lectura. Y mi idea es como de, ¿sabes qué? A tener bibliotecas de enseñanza comunitaria en cada pueblo, donde se fortalezca esa identidad de comunidad, y donde se desarrollan diferentes áreas. De hecho, no sé si quisieras empezar a presentar, digamos, las diapositivas. De hecho, pues el proyecto, como ya lo he mencionado, se llama Biblioteca de Enseñanza Comunitaria. La primera que abrimos y el primer logo que tenemos ya ahorita es el que está ahí presente, el de Biblioteca de Enseñanza Comunitaria, Juchar Wynapicua, que ese apartado de esa frase de Juchar Wynapicua es derivado del purépecha de la lengua que yo hablo. Y traducido al español sería nuestra fuerza. Sí, que hace referencia, pues, al objetivo, ¿no?, que tienes. Ajá, o sea, de unir y, pues, digamos, fortalecer, o más bien sacarles provecho a esta fuerza, o sea, unir y sacarles más provecho a esa fuerza que se tiene en los pueblos indígenas. Como coordinadores, pues, sería yo, José Jesús Márquez Rojas, y una compañera que me está ayudando con la parte de la logística, con parte, digamos, de las redes sociales y así, que se llama Karen Pérez Álvarez. Los dos somos estudiantes de la licenciatura en pedagogía, y estamos estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162, de Zamora, Michoacán. Este proyecto, como que ya se los había mencionado, se urge una iniciativa para la implementación de talleres de carácter artístico y cultural en escuelas indígenas de nivel básico. Al pasar los meses, y siguiendo el ejemplo, como ya lo comentaba, de la Biblioteca de Ambulante de Comachón, pasa de ser la implementación de talleres en escuelas indígenas a la implementación de una biblioteca de ciencia comunitaria dentro del contexto indígena, el cual contará con algunos talleres en modelo presencial y a distancia. Del tipo, que sería, por ejemplo, el tipo artístico, que sería pintura, dibujo, danza, canto, alebrijes, artes plásticas, música, entre otras, entre las que se podían ir agregando en esa parte, con el tiempo, con el proceso, ya que, digamos, por ejemplo, unos más específicos de, por ejemplo, de escultura, por ejemplo, de, no sé, de acuarela, y así un poquito de áreas más específicas. Culturales, temas relacionados con la escultura indígena, tradiciones, costumbres, logros históricos de algunos, no sé, indígenas en sí, medicina tradicional. Y aquí también en este apartado entraría también lo de los derechos de los pueblos indígenas, que el pueblo conozca sus derechos, y también la parte de lo de la formación política dentro de los pueblos indígenas. Desarrollo individual colectivo, desarrollo personal, o sea, serían talleres de desarrollo personal, relaciones socio-afectivas, relaciones sociales, oratoria, orientación vocacional, y los que se pueden ir agregando, por ejemplo, comunicación efectiva, salud mental, y así, o sea, diferentes partes ahí. Más que nada, poco a poco se va a ir reforzando. Educación para la salud, cuidado bucal, planificación familiar, nutrición, etc. O sea, hay también los que se pueden ir agregando en el transcurso del tiempo, aunados a qué, para fomentar la salud dentro de las comunidades. Actividades recreativas serían como juegos de mesa, juegos infantiles, y los que se van agregando, por ejemplo, aquí en este apartado, va a ir ligado también a lo del cultural, que serían juegos tradicionales. Por ejemplo, aquí en la región se habla mucho del juego de la guarua, que es como tipo hockey, o sea, pero así, con una bola de fuego y con palos de madera. O sea, y es bastante entretenido, de hecho, no conozco muy bien la dinámica en la que se basa, pero está bastante interesante y creo que sería una buena manera también como de empezar a traer otra vez esa parte de los jóvenes o de los niños o de la comunidad a ese tipo de juegos y poder reforzarlos y también ayudarían en el entorno cultural. Ya antes de pasar a la siguiente parte, pues este proyecto, digamos, que poco a poco ha ido tomando forma. O sea, es como todo proyecto, inicia desde cero, va evolucionando, y de pasar de ser talleres, o sea, de pasar de ser charlas en escuelas, a pasar a ser un lugar, un espacio, sea específicamente para este tipo de actividades que son del ámbito informal, o sea, de educación informal, es bastante bueno y es bastante, digamos, llamativo. Porque de hecho, varia gente decía, hicimos un estudio socioeducativo antes de empezar a implementar el proyecto, en el cual se determinó, o se vio, o en el que se analizaron diferentes situaciones. Por ejemplo, las personas decían que los problemas, o sea, dentro de la comunidad en aspectos sociales y educativos, es que a veces no hay una buena comunicación dentro de las familias, no hay una buena comunicación dentro de los comuneros, no hay una buena comunicación, digamos, o sea, derivaba mucho de la comunicación, de que hace falta bastante comunicación para llegar a tener como grandes resultados, ¿no? Y esa parte, pues, la estamos manejando también la de la comunicación. Y más que nada, también había otra parte que mencionaban de la seguridad, de que no hay seguridad dentro de las comunidades. mencionaban también la infraestructura precaria en algunas instituciones aquí, por ejemplo, en el pueblo se presentaba una que era un kinder, que es prácticamente un salón, nada más es un salón y un pequeño área de juegos y como que hace falta esa infraestructura, ¿no?, dentro de ese entorno para que más niños se quedan en ese tipo de educación. Lo que también diría, dicen que hace falta los valores que se pierden dentro de las juventudes. Me remarcaba mucho de que las juventudes ya no tenían esos valores, ya no tenían ese respeto hacia los mayores, pero ya desde un punto de vista crítico y analítico, de como yo veo la situación y desde un punto de vista ya personal, es que también las personas mayores, como que esa comunicación es la que deriva en esas problemáticas y es la que se busca más que nada atacar con este tipo de proyecto. Ya en cuestiones, digamos, de organización, de orden, todo eso, mencionando también que se me está pasando contar a su vez con clubes para reforzar los conocimientos de los talleres. O sea, eso es vital para, digamos, darle un seguimiento y que esos conocimientos puedan llegar a evolucionar algo más, ¿no? Sería esa parte de los clubes, o sea, es la finalidad de los clubes. ¿Cómo se lleva a cabo este proyecto? Este proyecto, pues, más que nada, digamos que lo iniciamos sin conocimiento de cómo se realizaba un proyecto, así, digamos, en forma y así, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, poco a poco vimos que primero se da a conocer el proyecto y se le pide apoyo a las autoridades correspondientes para llegar a cabo el proyecto. Se pide un espacio adecuado para la biblioteca y materiales necesarios para los talleres, en ese aspecto. En este caso, las autoridades dijeron que sí, nos donaron o nos prestaron un espacio en el que ahorita ya está ubicado la biblioteca. Está, de hecho, en la plaza principal y ahí estamos trabajando ahorita. Y en cuanto a los materiales, nos dijeron que no había recursos económicos como para apoyarnos en esa parte. Eso se puede ir trabajando con firme de tiempo pidiendo apoyo a diferentes, no sé, tal vez amigos, tal vez conocidos, tal vez instituciones, por ejemplo, cuando de cultura económica, tal vez algún otro tipo de instituciones que están relacionados a este tipo de eventos. De hecho, también ha habido el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas donde me dijeron que podrían apoyarme en algunos aspectos. O sea, no me negaron, no me cerraron la puerta, pero tendría que ser en puntos específicos, por ejemplo, de medicina tradicional, por ejemplo, de juegos tradicionales, más que nada relacionado ya a la cultura. O sea, realmente se están apoyando, ¿no?, de personas o de alguien que a lo mejor les pueda aportar algo, ¿no? Sí, de hecho, pues digamos que en esa parte no tenemos esa... Bueno, no hemos presentado esa dificultad de hablar, ¿no?, con instituciones para ver si nos pueden apoyar o si no, de que de una vez dé una respuesta, ¿no?, de si te apoyamos o no te apoyamos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sí nos iba a apoyar, pero también presenta como que su protocolo y todo eso, pero pues es normal, ¿no?, cualquier institución de gobierno sigue esos protocolos. En cuanto a allá al municipio, como que el municipio mandó una solicitud, de hecho, para los recursos, para los talleres y todo eso, y como que han estado, no viendo largas, pero como que están enfocándose a otras áreas y yo siento que este es un área importante desde mi punto de vista, pero se están enfocando más en otras áreas, por ejemplo, agricultura, por ejemplo, en eventos culturales ya nada más de una comunidad y como que no sé si no vean el alcance o no sé si no vean como el objetivo o lo que se va a lograr con este proyecto, pero pues ya digamos que si el municipio no apoyó, hay que buscar otras puertas, hay que empezar a tocar más puertas y empezar a darle control. Por ejemplo, aquí decimos también en esta diapositiva, se elabora un diagnóstico socioducativo, lo que te mencionaba, o sea, del diagnóstico que se hizo para poder, digamos, valorar, tener un poquito más de conocimiento en dónde se va a aplicar el proyecto y cuáles son las necesidades que, digamos, van a ser prioritarias a resolver. Al mismo tiempo, cuando damos, digamos, el diagnóstico, la gente también decía esa parte de ok, hace falta un espacio donde los niños puedan ir, puedan ir a interactuar, donde puedan estar con niños de su misma edad o puedan ir a apoyarse del libro, apoyarse de alguien que los instruya, alguien que los oriente para resolver alguna tarea que a lo mejor en las casas no pueden, ya sea por la falta de conocimiento o de formación académica, por la falta de tiempo o de plano de nulo interés, para que los niños no se rezagaran en esa parte educativa, sino que hubiera ese espacio para apoyarlos nosotros, ¿sabes qué? Pues orientarlos, ¿sabes qué? Esta materia es así, estas tareas las puedes hacer de esta manera, esto lo puedes aprender de esta manera y tratar de llevar esa dinámica de, ¿sabes qué? apoyarnos de ayuda mutua, tanto en los niños como tanto en los jóvenes y pues en las personas que se acercan a ese espacio. Se hace la convocatoria para la donación de libros y revistas, esa parte la manejamos y recibimos bastante buena respuesta, de hecho ahorita actualmente tenemos 17 cajas de libros exclusivas que se van a quedar directamente allí en la biblioteca y como te mencioné, me faltó mención, esa parte de la biblioteca ambulante de comación, nos visitó con sus 60 cajas de libros y esos libros se van a ir la primera de semana de marzo a otra comunidad indígena que está al lado de la nuestra y pues es eso, o sea, simplemente en ese lapso de apoyarnos con la biblioteca ambulante de comación de lo que nosotros conseguimos los libros, ellos nos visitan y ya tenemos como esa forma o esa estructura de biblioteca que después se va a ir reforzando poco a poco. Se hace la convocatoria de voluntarios con conocimientos para impartir los talleres buscando en ellos una actitud de servicio, liderazgo, empatía, solidaridad. En esta parte sí hemos tenido bastante apoyo, hay bastante gente interesada, hay interesada, tanto doctores, de hecho tenía licenciados en arte y patrimonio cultural también ya dentro del programa de actividades, tengo también ya la jurisdicción de salud, bueno, jurisdicción sanitaria de mi región, también le interesó el proyecto y va a participar dando un día, bueno, va a haber un día exclusivo de una feria de salud donde van a impartir también charlas de salud mental, de salud vocal, de salud en cuanto a reproducciones, bueno, planes de planificación familiar y todo eso, y sí hemos recibido bastante apoyo, o sea, no directamente, digamos, de algunas, digamos, del municipio, pero de otras instituciones de gobierno también como que hayas vido de esa parte de interés, ¿no? Aunque no pueden apoyarnos directamente con, digamos, un recurso económico, pero ya de manera, digamos, en cuanto a los talleres nos están apoyando y es bastante bueno y me parece bastante, es bastante motivante, la verdad, bastante apoyo y pues hay que darle, hay que darle duro. Sí, informa al entorno de las actividades que se buscan implementar y se les invita a participar. En esta parte, como lo mencioné en cuanto ellos nos decían, ¿sabes qué? Hay estas necesidades, nosotros ya como una respuesta decíamos, ¿sabes qué? Se va a llevar a cabo esta actividad, se va a llevar a cabo este espacio para que participen, Va invitándolos también a que participen y que se acerquen allí poco a poco. Y sí, la gente sí respondió de buena manera, de hecho, decía, no, ya hacía falta y algunos sí preguntaban ¿y de dónde están saliendo los recursos o de qué? Porque también esta parte de los pueblos originarios como que está muy remarcada esa parte del daño político, ¿no? De que preguntan luego al momento de informarles de que no vayan de parte de ningún partido, les parecía aún mejor porque no era como que empezamos a poner límites, ¿no? Barreras invisibles donde la gente diría, no, pues de este partido no voy a ir. También estuvimos trabajando mucho en esa parte. Se hace logística tanto para la inauguración como para las actividades correspondientes. En esta parte sí tuvimos un poquito, digamos, de inconvenientes porque sí ya teníamos el lugar y todo pero como que nuestra organización no fue la de las mejores por así decirlo pero se logró llevar a cabo la inauguración. Tuvimos algo apuraditos y todo pero sí, o sea, se logró el objetivo. Se logró bastante y de hecho ese mismo día hubo un tallercito de cuentacuentos y los niños se empezaron a acercar y los niños estaban muy atentos a ese tipo de actividades. Ahorita chequemos esa parte para que pongas la página de Facebook para que la gente vea las fotos y de lo que se está logrando dentro de esta parte, ¿no? de la Biblioteca de Enseñanza Comunitaria. Se inicia con las actividades ahí como ya lo iniciamos el 15 de enero con esas actividades y ya hace poco nomás que te digo esta parte de la logística nos ha ido ayudando tan bien y también aparte de eso nuestros tiempos y la agenda de cada uno de los participantes como que se ha ido interfiriendo y ha ido modificando poco a poco esta parte. Pero esperamos que después de la Semana Cultural que está estipulada del 28 de febrero al 6 de marzo después de ahí sea como el par de aguas para ya tener una mejor organización y llevar a cabo las actividades un poquito más ya con control para que ya no sea como de algo tan informal sino ya se vaya haciendo del carácter un poquito más formal. ¿Para qué es este proyecto? Ya mencionando un poco de lo que para qué es sería más que nada como para la formación integral de las personas o sea buscando que ellos ya no pasen por esas situaciones de no saber qué estudiar de no saber cómo lidiar con su entorno de no saber cómo lidiar con algunas emociones o algunas situaciones que se presentan dentro de su vida y que son pues factores o sea son bastantes factores sociales los que intervienen dentro de esa conducta o de esas actividades que realizan también para que tengan como esa orientación esa vocación y busquen cómo canalizar esa información en los aspectos ya sociales culturales y de educación. Realmente aquí en México no se escucha tanto de acciones de programas de proyectos algo así que apoyen a las comunidades indígenas y ve por ejemplo lo que dices de que siempre cuando alguien tiene la iniciativa y se acerca a gobierno o algo así pues dicen que no tienen recursos económicos para apoyar pero apoyen de otra manera por ejemplo dando difusión donando libros quizá trayendo a expertos para que den pláticas talleres cursos todo eso yo creo que es un apoyo que se valora bastante la primera pregunta que tengo de forma muy breve es a quién se dirige o sea al público general o tienen por ejemplo deben de tener cierta edad o a quién se dirige específicamente pues el rango de edad digamos que aquí no importa dependiendo ya de las actividades lo que buscan es el rango más amplio que se pueda de por ejemplo teníamos también esa parte de los talleres para padres que va dirigido a los adultos y también esa parte de motricidad que ya también va ligada con adultos pero también con los niños o sea recién nacidos y todo eso para empezar esa estimulación y esa formación de hecho o sea no tiene como que un rango definido sino que es vamos a tratar de manejar toda la todo ese rango de edades de tanto de cero hasta o sea hasta la gente que quiero o sea no hay un límite en sí no manejamos un límite es como de general y más que nada pues es para apoyar o sea tener un alcance más amplio y por ejemplo si me limito a niños pues las gente los jóvenes pues ya no participarían y ellos quedarían como a un lado y ya no tendrían como esa formación y por ejemplo en función de lo que me estás diciendo de que se trata de llegar a más personas y de que pues no no se discrimine digamos la edad ni nada de eso ¿cuáles han sido algunos retos y desafíos que has tenido en la realización de este proyecto? decir que digamos en cuestión económica sí hemos tenido algunas dificultades también en cuestión de tiempo de nuestros tiempos por ejemplo ahorita yo estoy estudiando la carrera y sí también se me complica en esa parte de ir a abrir digamos la biblioteca pero lo que estoy ahorita ya viendo es que estoy formando un equipo de trabajo ¿no? que me va a estar apoyando con eso de ir a abrir la biblioteca de ver que todo esté en orden y todo eso o sea es cuestión de organización nada más en esa parte del tiempo y en cuestión de economía pues ahí sí tenemos que ir tocando puertas para que nos resuelvan ¿no? si sabes que pues te podemos apoyar con esta parte hasta estamos recibiendo digamos aportaciones materiales o sea no precisamente dinero sino por ejemplo nos llevan en periódico en este caso que se ocupa para los talleres de alebrijes o harina que se ocupa para el engrudo para esa actividad ¿no? de alebrijes pero ya en cuanto a otros problemas digamos que en sí la única problemática que deberíamos o más resaltar sería el poco apoyo de algunas instituciones después de gobierno ¿no? que al final para eso están o falta ese diálogo o esa difusión de información ¿no? para que nos llegue y nosotros sepamos dónde coordinarnos dónde pedir ese apoyo y que se nos dé y que nos den una respuesta de una vez ¿sabes qué? si te vamos a poder apoyar y no nos tengan como con esas largas de vuelve mañana vuelve otro día o vuelve tal día para ver si sí sino que nos resolvían de una vez ¿sabes qué? si hay o no hay sería cuestión de eso más que nada la problemática pero en cuanto a lo demás hemos recibido bastante apoyo tanto de voluntarios tanto de la gente de la comunidad y sí es bonito ver todo este proceso la verdad hace rato mencionabas de que no tenían como tanto conocimiento acerca de cómo hacer un proyecto ¿cuáles son algunas recomendaciones en función a tu experiencia que le darías a personas que quieran hacer un proyecto quizás similar? bueno lo que yo veo como indispensable es conocer el entorno en el que se va a realizar el proyecto conocer el entorno y los factores que intervienen dentro de ese entorno ya por ejemplo sociales, culturales por ejemplo en el caso de proyectos digamos de agricultura pues cuánto material se va a necesitar cuál es el rango de alcance o sea llevar toda una logística para tener como que datos más precisos y que no te pongas peros no tienes esta información te falta esta sino tratar de ser lo más amplio posible en esos aspectos de detalles por ejemplo en cuanto a tiempo en cuanto a disponibilidad de la gente en cuanto a no sé por ejemplo te decía lo de los niños y jóvenes que decían o sea los niños y jóvenes como que estaban un poquito más alejados de estos temas y sería cuestión de empezar a incluir más información dentro de esta realización de los proyectos en esa parte sería como que más que nada investigar un proceso de investigación o sea real sabes que vamos a ver qué necesidades hacen falta cuál es el alcance real cuánta gente está interesada realmente en este tipo de proyectos o en cualquier tipo de otro proyecto después pues lo que hicimos o más bien lo que nos tocaba era dárselo a conocer a toda la gente realmente así y esa parte nos faltó a nosotros esa sería como que un punto o sea tratar de juntar el mayor número de gente porque en sí las encuestas que hicimos fueron por sondeo o sea no fue un número digamos a toda la comunidad día por día casa por casa sino que fue como que agarrando muestras de la población de diferentes áreas de la comunidad y ya íbamos generando como esos resultados o esa visión general de lo que se buscaba otra parte en cuanto a la realización de proyectos pues sería más que nada como investigar qué hay relacionado antes de esto antes del proyecto qué había ya relacionado con esto por ejemplo de educación educación comunitaria que es bastante ligada a esto otras cosas por ejemplo cuáles serían redes de educación comunitaria como por ejemplo estaba el CONAFE pero a veces como que no se iba a cabo bien o no sé y es como que también buscar a la gente buscar a la gente capacitada en estas áreas por ejemplo yo en mi área de pedagogía pues puedo dar ciertas respuestas pero también buscar apoyarme de otra gente por ejemplo en el área de economía en el área de no sé de salud en el área de salud mental en el área de cultural de juegos tradicionales de medicina o sea toda esa parte de historiadores también contar con ese apoyo y buscar apoyo además no es como de relacionarse y empezar a generar como esa base o esa estructura y pues plantearles realmente para qué es el proyecto no sé porque también a veces si se lo planteas digamos si te quieren vender gato por liebre pues también ahí no entra tan bien sino que ser realistas ser honestos en lo que se quiere con el proyecto y pues la gente así más que nada como que lo apoya más que tú seas transparente o sea esa parte también es bastante interesante la transparencia del proyecto ¿sabes qué? se quiere lograr esto esta es la información que tenemos y esto es lo que queremos dar a conocer ya en cuanto a la logística pues se requiere tener un equipo un equipo de trabajo el cual digamos que yo apenas lo fui formando en el proceso pero sí lo recomendable sería que tuvieran como un equipo de trabajo que los ayude en las distintas áreas antes mencionadas o dependiendo del proyecto en las áreas que vaya a abarcar a lo mejor por ejemplo en la educación pues pueden si es exclusivamente para educación salud mental también podría ir incluido pedagogía técnicas de aprendizaje didáctica o sea especialistas en esos ramos para que se pueda llevar a cabo de mejor manera el proyecto oye José ya este por último y para terminar ¿dónde podemos encontrar el proyecto que nos estás mencionando? en redes sociales ahorita tenemos Facebook más que nada sería Facebook se llama Biblioteca de Enseñanza Comunitaria y de hecho no sé si pudieras entrarte ahorita a presentar pantalla para que vean más una de las fotos que estamos manejando y los avances que tenemos en este proyecto ahí está si sería esa la página de Facebook ¿son algunos proyectos de los que de los que han hecho? no más bien son como las etapas o la digamos los momentos que más tenemos si quieres bajarle más tenemos como por ejemplo la etapa en la que empezamos a comprar los libros a empezar toda la logística de cómo íbamos a limpiar y todo eso por ejemplo ahí hay algunos amigos que me han estado apoyando en esta parte si de hecho ahí si quieres empezar por ejemplo allí uno de ellos fue mi primo que nos estuvo ayudando como que en esa parte de mover los libros también de la limpieza y así ahí también se ve claramente como que estuvimos hasta o sea estuvimos trabajando de día y noche para tratar de llevar a cabo toda esta logística de tener los libros listos de tenerlos limpios de tratar de acomodarlos por género y todo eso ¿cuántas personas estuvieron involucradas en digamos en todo esto? ¿directamente o indirectamente? pues de las dos o sea que por ejemplo personas que a lo mejor quizá no donaban un libro ni nada de eso pero que si los apoyaban en acomodarlos en limpiarlos y todo eso aproximadamente un número de personas yo le estimo unas 20 personas que estuvieron digamos ahí directa e indirectamente trabajando con nosotros participando y ya con el número de donadores pues también aumentaría como a 30 más o menos ese número de hecho ahí tenemos algunas a la falta de muebles empezamos a poner como esa parte de cajas de madera para el acomodo este de aquí igual estas mesitas son para las personas que vayan a leer ahí o ahí están digamos ahí tienen los libros digamos que ahí pusimos ahí pusimos los libros porque te digo o sea no tenemos como un espacio digamos bien adecuado pero en sí tenemos como una banquita donde se pone a leer la gente también hay afuera del espacio de la biblioteca está la plaza comunal y hay como bancas donde la gente pues sale a leer o mayormente van niños o sea a jugar y así en esta parte pues ahí siguen los libros y todo eso así es como que la logística que empezamos a subir ahí también cuando empezamos a mover los libros y todo eso o sea fue todo todo un trabajo bastante bonito bastante laborioso pero se logró bastante en estas fechas es la inauguración es el día de inauguración esa es mi compañía con la que estoy coordinando el trabajo y así es si quieres darle de esa foto para atrás para que vean como que los momentos importantes de la inauguración también un profesor que me estuvo apoyando también allí como en la orientación en sabes que podrías hacer esto podrías iniciar de esta manera y es el que me ha estado apoyando en esa parte si quieres darle más para atrás para que vean las otras fotos otro compañero que nos estuvo apoyando él de hecho va a ser uno de los talleristas otra compañía también tallerista ella fue la que nos apoyó con el taller de cuentacuentos para el día de la inauguración y es la que también ha estado apoyándonos aparte de contactarnos con gente que le gusta este tipo de actividades y pues que está dispuesta a ayudarnos a ser voluntario a participar eso también ya fue como el momento de la inauguración de cortar el listón de inauguración de hecho ese soy yo el que estoy ahí cortando el listón y pues hay otras fotos por ejemplo creo que la siguiente es con la que me tomé con la compañera ya con la que me estuvo apoyando en esta parte de la logística en la parte de la difusión y así y de hecho ya no siquiera darle más patas ese ya es el que iniciamos taller de alebrijes ese es con el que hemos estado empezando a trabajar y iniciamos el 5 de febrero de hecho ya tenemos como un horario de 1 a 2 pm y ahí en la biblioteca y ya también hay dos niños hay bastantes niños que han ido ahí a participar ¿esta de aquí es la dirección? así se llama la comunidad acá en el municipio de Chichotá Michoacán si alguien quiere ir el proyecto está ubicado en la biblioteca comunitaria de hecho ahí tenemos un espacio en la plaza de hecho ahí tenemos dos como florecitas colgando allí como del lado de los adornos que se quedaron de la inauguración y ahí está como que el espacio todavía no tenemos un letrero arriba porque si no te digo de la economía de considerar material de pintura pero en próximos días esperamos poder ya tener como que ese letrerito de biblioteca de hecho ahí están por ejemplo el taller ya se está llevando a cabo o sea ahí fue el 5 de enero esas son fotos del 5 de febrero digo que ya inició el taller hubo niños interesados y a falta de digamos de mesas o así pues usamos banquitas o los materiales que tenemos a la mano para empezar con el proyecto con lo de los talleres y así pero sí todo bien todo bastante bien los niños emocionados me decían quiero llegar la maestra ya que nos voy a impartir el taller 10 minutos que la maestra no llegaba me decían oye va a venir o no estamos emocionados de poder participar en este tipo de actividades y los niños muy emocionados y de hecho estaban allí adentro de la biblioteca platicando jugando y dialogando en lo que llevaba la maestra de este taller pero después llegó y luego luego felices corriendo y saltando de ok ya llegó la maestra hay que ponernos en nuestros lugares para empezar con las actividades o sea tenían como esa emoción y esas ganas de aprender esto es uno de los alberiges y es bastante bonito ver todo este apoyito esta motivación en los niños esta es la primera imagen que tienen de la biblioteca según yo teníamos otras imágenes del taller que se llevó a cabo ese día de hecho no sé si hay un post en sí a ver si quieres subir aquí está como que lo que logramos en ese día y después esa está de los niños que participaron lo que se logró en ese día de la elaboración del boceto de lo que va a ser el alebrije y ya en próximos días pues ya va a ser como que el armado todo eso de ya lo físico de lo material primero fue la idea y ya después pasamos a lo del material de hecho tenía otras fotos pero no las hemos alcanzado a subir por cuestiones te digo de tiempo y todo eso pero hemos estado ahí tratando de pues llevarle continuidad de llevarle un control y llevar como que esa parte de la información de lo que se está logrando pues bueno José la verdad es que el proyecto está bastante interesante te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto porque pues hay muchísimas personas que quizá quieren hacer algo similar aunque no sea por ejemplo en una comunidad indígena puede ser en la ciudad en donde sea pero muchas veces no tienen como el apoyo de otras personas en este caso quizá no recibiste apoyo económico pero te donaron libros gente fue a apoyarte los maestros tus compañeros y todo eso y yo creo que es un apoyo que vale muchísimo ahorita mencionabas de que como van empezando pues no tienen todavía un letrero ¿no? pero pues ya yo creo que conforme pase el tiempo quizá instituciones se van a ir acercando ustedes van a ir van a ver el impacto que tienen y pues los van a apoyar de manera económica o de manera pues no sé a lo mejor donándoles algunos muebles algunas bancas algunas sillas quizá publicidad etcétera de una escuela digo que iba a checar la manera de esos materiales que se están digamos echando a perder mejor tenerlos a la biblioteca y empezar a darles esa utilidad ¿no? y también también otra parte también mencionando que ya se acerca la semana cultural de la biblioteca de hecho va a ser del 28 de febrero al 6 de marzo y en esta también nos han apoyado bastantes gentes ¿no? de ok yo voy a dar el taller yo voy a ir a dar este taller yo te voy a cómo te puedo apoyar de hecho ha habido bastante gente que dice cómo te puedo apoyar ¿no? tal vez no sé ayudándome a ir a cuidar tal vez ayudándome no sé en esa cuestión de materiales pero poco a poco como que la gente se va interesando y están viendo que es un bien o sea ven los resultados y ven que es bueno para los niños o sea más que nada como esa parte de rescatar o de no de rescatar de orientar a los jóvenes y niños por un camino digamos ya un poquito más sano ¿no? y también lo que hemos visto es que la biblioteca es muy versátil por ejemplo ahí digamos que por ejemplo yo como organizador estoy investigando en distintas áreas tanto de agricultura tanto de programas de apoyo social tanto de apoyo para algunas en Perú y la biblioteca se presta mucho para eso de que vaya la gente y yo informarlas de esos proyectos que a lo mejor no nos llegan la información directamente del municipio o no haya esa coordinación y ya yo les doy esa información y ellos pueden aprovechar ese apoyo ¿no? como que la biblioteca es bastante versátil de hecho también te digo de ahí han salido ya ideas bastante buenas por ejemplo querían ya hacer empezar a hacer como una unidad deportiva y con un grupito de jóvenes y empezar a llevar a cabo como que más acciones de labor social no más acciones en cuanto al mejoramiento de nuestra comunidad y como que esa parte está llamando la atención y se hace como que va agarrando bastante fuerza o sea poco a poco ha ido agarrando bastante fuerza y es bonito ver eso y que la biblioteca la verdad no se enfoque solo en el aprendizaje ¿no? solo en la educación informal o así sino que trate también de ayudar a toda la comunidad en distintas áreas poco a poco dentro de que haya la posibilidad dentro de nuestro rango de alcance más que nada que sería como de informar de algunos también cursos por ejemplo ahorita se acerca un curso de parte de la Conducev que te digo a lo mejor mucha gente no conoce que la Conducev no sabe qué curso ofrece y es un curso gratuito de educación financiera que puede ayudar a la gente también en esa parte de los gastos de que empiezan a aprender en esa parte o sea la biblioteca tiene un amplio rango y es lo que queremos como de apoyar lo más posible a la gente si se requiere bastante esfuerzo se requiere bastante educación pero lo que se está logrando es bastante también es inversión de tiempo pero también los resultados que se dan son gratificantes la verdad no en la manera económica sino en la manera de social y es bastante bonito tener esa parte de ok logré esto logré ayudar a esta gente logré ayudar a esta persona y es bonito todo ese proceso la verdad es que te felicito José porque no he conocido a alguien que a lo mejor se aviente este paquete de hacer un proyecto de esta magnitud y como todo o sea empiezas teniendo muy poco quizá no tener apoyo económico pero si tienes el apoyo de las personas que están ahí que te asesoran que te dicen oye puedes hacer esto porque no metes lo otro yo a lo mejor no te puedo dar dinero pero quizá te pueden decir algo como de pues yo te dono algunas sillas algunos libros que tengo ahí en la casa y todo eso y pues con eso terminamos José te agradezco por la por tomarte el tiempo de esta entrevista y yo sé que estás bastante ocupado con todo esto del proyecto con tus actividades escolares también de verdad te agradezco y pues eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden dejar su like en la descripción de este video y aquí les voy a dejar las redes sociales de la biblioteca para que lo sigan también les voy a dejar la dirección para que si son de Michoacán o de algún lugar pero les interesa ir o se quieren acercar con José para que pues les explique un poquito más a detalle acerca de este proyecto todo se lo voy a dejar en la descripción de este video y nos vemos en un video nuevo de Pedagogía MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!